Castilla-La Mancha ha visto como su superficie forestal ha aumentado en los últimos 10 años en un 10% y se ha colocado en la tercera posición del ranking de comunidades con más masa forestal por detrás de Castilla, León y Andalucía. Por provincias, Cuenca es la provincia de la región que cuenta con más bosques, seguida por Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. A la cola de este ranking se encuentra Toledo. Se han hecho repoblaciones forestales y se está avanzando en superficie. En otras cosas, el número de incendios ha disminuido, o por lo menos de la superficie quemada, y el hecho es que con las repoblaciones, las disminuciones de los incendios, la superficie forestal se está incrementando. Podemos estar hablando de un incremento de más de un 10% de superficie forestal desde el último ciclo que se hizo, en el año 2007. Los bosques son fuente de vida por su importancia medioambiental, ya que son los responsables de la limpieza del CO2, causante del efecto invernadero y del cambio climático. Pero también son cada vez más una fuente de riqueza, salvando sus aprovechamientos madereros o agrícolas, gracias al turismo rural. Es un valor más de los montes, el valor recreativo, y beneficia con control. El turismo rural, el monte es un servicio para la sociedad, entonces está entre otras cosas para eso. Con el control que los servicios forestales ejercen sobre esa visita de personas ajenas al monte, pero beneficia, y es algo que habría que promocionar, claro. Esta mañana en la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos de Albacete se ha conmemorado el Día Internacional de los Bosques, que se celebra el próximo 21 de marzo, con unas jornadas en las que se han puesto sobre la mesa los distintos aspectos que rodean, tanto a las características como al cuidado de los bosques.